¡Toma! ¡Toma! ¡Hola, bonita! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Hola, bonita! ¡Bueno, bonita! Yo soy como los gansos. El ganso es un animal muy familiar. Y el fua natural, la primera circunstancia importante, que ninguno es igual. Porque ningún ganso es igual que el que está al lado. Dependiendo del año, dependiendo si ha llovido mucho o ha llovido poco, ha comido más semillas, ha comido menos semillas... Todo eso hace el sabor de un fua natural a naturaleza. Estamos hablando de algo puro. Bueno, pues en medio de mi tesis doctoral escuché hablar de un señor que, en su maravillosa finca familiar, pues había ciertos gansos silvestres que, desde tiempos inmemoriales, paraban por allí y se mezclaban con los gansos domésticos. Llegan a la finca de Eduardo, donde se ponen a comer convulsivamente por el frío para recuperarse. Viene a conocerle y dije, ostras, esto es cierto, se produce foie gras sin alimentación forzada, gracias al instinto migratorio del animal, ¿no? Simplemente lo que hace Eduardo es recuperar una tradición que ya estaba ahí, que es aprovechar esa energía acumulada en forma de foie gras para obtener un producto único. Hemos intentado, en la medida de lo posible, hacer todo exactamente igual que nos enseñaron nuestros antepasados. Y es lo que nos diferencia, por supuesto, de la industria. Siempre pecamos de lo mismo, de la ambición que llevamos cometiendo ese error. Desde la época de los egipcios, que fueron los primeros que empezaron a demandar el producto y a no respetar los ciclos de la naturaleza, se ha convertido en una barbaridad. Una barbaridad que atenta contra los principios de la naturaleza, los principios de Dios y todo. En el mundo de la alimentación, yo entiendo por lujo a un premio. El foie gras siempre se ha tomado solamente en las fiestas de Pascua. Y siempre nos han educado que es un producto de lujo. No el negocio que tengamos nosotros, es algo secundario. Lo importante es que sirva nuestra granja para transmitir valores a la sociedad. Estamos en la tierra con todas nuestras faltas y es una realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!